En agosto tuvimos la suerte de pasar unos días en Panticosa, en Huesca, en el Pirineo Aragonés, disfrutando del Trail Valle de Tena, una carrera que es un referente en organización muy considerada, podríamos decir, la segunda más dura que se hace en nuestro país. Allí, fiel a la cita, está un hombre que es conocedor de la montaña y con el que pudimos charlar un ratito. Ramón Ferrer, el maestro Ferrer, como nos gusta a nosotros llamarle, es uno de los hombres de confianza de Luis Alberto Hernando, nuestro campeón del mundo. Todo esto nos contó en esa cita. Ramón, un fin de semana en un sitio, otro fin de semana en otro, por ejemplo, este fin de semana pasado tuyo, estos días como han sido y qué tienes previsto? El fin de semana pasado fue muy bonito porque estuvimos en la Vuelta del Último Bucardo, que es una carrera muy familiar, la organizan en un albergue, que es un encanto de albergue, se han implicado mucho, el valle es muy bonito y organizan un kilómetro vertical, organizan una carrera infantil con una monada, organizan una carrera de 21 kilómetros modesta para el cuidador, pero el trato es muy familiar, estamos en casa, en esa carrera. El jueves me fui al Gran Array de los Pirineos, ahí era un amigo mío y el valle lo estuvimos siguiendo y el viernes por la tarde ya me vine por aquí y el valle del Tena tope, que tiene una de las carreras que me encanta. ¿Te gusta? Y además que lo dices abiertamente que Tena te encanta. Tena es el valle, es una prioridad y la carrera la organizan en Oscar y Samuel y demasiado. ¿Qué tiene la montaña que te engancha? Pues no lo sé, pero te gusta. La gente dice libertad, bueno, libertad se tiene en todos los sitios, no sé, me gusta, es muy bonita. Tienes además, además este tío, este tipo que tiene, a ustedes aquí, tiene la suerte de acompañar a un campeonazo del mundo, Alberto, a Nieves, bueno, a todos ellos con los que tienes una bonita amistad. ¿Cómo es vivir? Porque yo supongo que muchos de ellos, también de los corredores de la montaña, tendrán la curiosidad de cómo es estar esperando a un tío que es un campeón y que tiene al lado 40 lobos que no se lo van a poner fácil y que cada día, cada carrera tiene que luchar por todo. Hombre, es que nosotros nos lo tomamos como algo, no sé, en plan de colegueo, que somos amigos y le ayudamos en lo que sea. Y el carácter de Luis, la verdad que es alucinante, y nos estamos riendo todo el día, hasta en las carreras, metemos la gamba y se ríe. Si no lo habituallas, ves, si haces alguna tontería, pues luego nos acabamos riendo. En cambio, fíjate, Sergio, cuando corre, que también lo habituallamos, eso, que es el que va más con Luis. Sergio Jiménez, ese tiene una mala vez en carrera, que ahora sí lo escucha qué, tío. Que es el que ha ganado, es el que ha traído ahí de cena, pero bueno, la verdad es que el ambiente entre nosotros es una pasada. Has visto, has conocido a muchísimos corredores de montaña, gente como, con las que hemos estado compartiendo un café ahora, un tipo que ha terminado director de Jean, una tipa que tiene, no recuerdo la marca, cuánto era, en 1500, de gente muy potente. ¿Tú qué le recomendarías a alguien que ahora está empezando con la montaña, con esa perspectiva de los años, de haber empezado a correr por montaña o a disfrutar de la montaña muchísimo antes de que esto se pusiera de moda? Pues yo creo que como en todos los aspectos de la vida, pero con la montaña un poquito más de respeto, porque la montaña a veces tiene muy mala leche, entonces sobre todo un poco de modestia, y no creer ser el rey del mambo porque hagas algo, sino que si no sabes mucho de montaña, es que hay que ir aprendiendo y fijarte en los que saben más y no meterte en fregados demasiado. Ser más bien sencillo y modesto, no querer decir, he hecho una maratón de 42 kilómetros, cabanea, cuando me meto con 70, estudiarse bien dónde va y tus posibilidades, y saber que la puedes acabar sobrada, que está sobrado y preparado para hacer lo que te propones. Modestia sobre todo y sencillez. Y prudencia también, ¿no? Mucha prudencia, porque la montaña a veces es muy agresiva. Y da muchos leñazos, ¿no? Bueno, y hay leñazos que no tienen solución. Ramón, yo soy mucho con los corredores cuando llegan a línea de meta de intentar hablar con ellos y quedarnos con momentos, ¿no? Buscar ese momento que se te ha clavado en el corazón, en el alma. Entonces, supongo que a ti será difícil, porque tienes mucho vivido. Pero un momento, o dos momentos de tu vida en la montaña, con los que tú te quedes. Que te lo vayas a llevar así, metida en la cajita de la esencia de la tumba, el día que te muera. ¡Qué feo que da eso! El día que te muera, ¿no, tío? No, pero un momento que sí que me acuerdo, que fue muy duro, muy duro, muy duro. Fue el año pasado cuando Luis Alberto se retiró de la UTMB. Sí, que estábamos en Kurmayer esperándolo y ya sabíamos que tenía problemas, porque en Sant Gierbe ya nos había dicho que tenía unas ampollas en el talón. Entonces fuimos ahí preparados para curárselas bien, pero claro, de Sant Gierbe a Kurmayer son muchas horas. Y llamó a falta de 15 o 20 kilómetros para Kurmayer, que no aguantaba más y que se retiraba. Me dio un bajón, que me tuve que ir a una esquina y estuve ahí, pero llorando. Y cada vez que lo pienso, además, como ahora, es que es que es verdad que pesa claro la vida. Cuando estás trabajando tanto tiempo para acompañar a un tipo como Luis, con ese carácter que hemos compartido, que sabemos que tiene, y falla las cosas, cosas que están lejos de uno, rabia total, ¿no? De verdad que ahí, pero durísimo, durísimo eso. Y uno bonito y uno chulo, Ramón, uno que recuerdes con especial, así que tú digas, ¿qué día tan guapo este? Eso sí que no te sabría decir, porque son tantos... Muchísimos, ¿no? No sé, sí, sí, muchos, muchos. Sí, en la Transvulcania, con Luis sobre todo, le hemos pasado de miedo, sí. En la Transvulcania, además, creo que fue hace dos años, que con Nieves habíamos dicho de hacerla por etapas, entre martes y miércoles, pero Nieves fue como que no se encontraba bien, que estaba mal, y habíamos corrido la maratón de Barcelona dos semanas antes, sin ganas, y al final, el martes o miércoles, la fue al médico. Estaba embarazada. ¡Ah, de martelito! Sí. Fue muy bueno, pero ya de verdad que lo pasó muy mal, muy mal, muy mal esta semana. Sí. ¿Qué te falta por hacer en este mundillo, Ramón? Echarme novia. ¡Hombre! Pero ¿tú crees que una novia tuya cuantaría un primo como el de yo? Ah, por supuesto, la trataría como una reina. Claro que sí, hombre, cuantaría. La reina hasta que acaba el monte. Y hacer algo, has estado ya en todos sitios, ¿te queda alguna prueba? No, no te creas, a mí es que hacer, hacer, si es que disfruto igual en el Valle de Tena que haciendo, yo qué sé, en la Diagonal de los Locos, en la Isla de Reunión. Entonces no me llama nada en especial, lo que más me llama es la gente que va. Entonces yo suelo ir a las carreras cuando van amigos míos, cuando con Luis voy encantado a todas las carreras, y con Nieves, con Sergio, con Mónica, la verdad que encantadísimo. Con mis amigos, con Javi, con Óscar, con Mil, que da igual que no sean élites, aunque sean unos pringados como yo, que voy encantado si van amigos míos. Más que el terreno que me encanta y el sitio, es la gente que va. Nos vamos a aprovechar ya que nos hablas de eso precisamente, porque a Luis en Instagram vemos que es un auténtico showman. Bueno, un auténtico showman. Seguro que tienes alguna anécdota guapísima que contarnos con él. Hostia, por qué. No sé, algo que te haya ocurrido que digas tú surrealista, tremendo, increíble lo que nos ha pasado, yo qué sé. No, de pequeños detalles sí. Un día que en lugar de darle el agua y le iba a tirar al lado la vacía, le tiré la hiena y le di la vacía. Otro día que me dice, dale una sal, y la sal le abrí la... Me dijo Sergio, dale, sal, dale, sal. Y se la metí en el agua, bueno, estaba buenísima el agua, con el sal, pero se tenía que comer la pastilla, nada, tonterías. No me acuerdo así de nada en especial. Amigo Ramón, Maestro Ferrer, como le llamo yo, muchísimas gracias por contarnos esas historias y por echar un ratito con nosotros. Te esperamos en Andalucía cuando tú quieras, ¿eh? Bueno, ya me pensaré lo del Valle General, que me han dicho que está de miedo también mandoleros. Tengo muchas ganas de ir a Andalucía. Ahí tú mismo, te estamos esperando. Comida en casa, novia no te puedo prometer, pero comida en casa, te puedo prometer. Bueno, espera, tengo un amigo que el año pasado, Ángel Hernando, el año pasado fue a correr bandoleros. Se retiró porque hizo muy malo, muy malo, muy malo. Sí, sí, sí. Pero si vio la carrera con una amiga de unos amigos y ahora el tío no sale de Andalucía. ¡No me diga! Así es. Pues, oye, igual te espero un lío de esos por allí, ¿eh? Si tuviera que bajar los kilómetros que está haciendo el amigo propio Andalucía, no sé si o si lo haría, pero en fin. ¿Vamos por un cafetito, Ferrer? Vamos. Venga. Nosotros suponemos que vivir enamorado de la montaña no debe ser sencillo, pero parece ser que Ramón lo lleva bien. Eso de ir cada fin de semana de un lado a otro, de una carrera a otra le gusta en el fondo. Nosotros lo esperamos mientras tanto, por aquí, por Andalucía, a que se deje caer Ramón Ferrer, el maestro de la montaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!